Los momentos que contigo conocí Y el pasado ya no vuelvo a dar mi vida más por ti Pero el tiempo cura todo el mal de ayer Y olvidamos con otros besos Otro cuerpo y otra piel Y en mi rostro una sonrisa me lavé Se lo aclaro que fuchiste del que pronto me acordé Aunque me duele no tenerte como ayer Nos dejamos con otros besos Otro cuerpo y otra piel Y en mi rostro una sonrisa me lavé Se lo aclaro que fuchiste del que pronto me acordé Que fuchiste del que pronto me acordé